¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? La necesidad de un Estado institucionalmente establecido, o sea, que responda a previsiones, que responda a un ordenamiento legal que da previsión a los actos de los partidos, grupos, organizaciones, individuos, y se rige por unas reglas que todo el mundo entienda. ¿Cuál es el sentido de la palabra democracia o de la palabra dictadura para, por ejemplo, 1.200, 1.300 millones de musulmanes que ascriben a las reglas de la llamada la ley sharia, la ley religiosa de los musulmanes en cincuenta y pico naciones? Bueno, eso no tiene nada que ver ni con la democracia, ni con los conceptos nuestros de soberanía popular, ni nada por el estilo. Y el régimen democrático varía, incluso en los países que tienen el mito democrático más o menos articulado como instituciones de uso corriente, con elecciones, etc. Bueno, habría que ver cuál es su profundidad, porque, por ejemplo, la democracia en Estados Unidos es muy distinta a la democracia mexicana, para poner un nombre. En México el fraude era sistemático. En Estados Unidos solamente hace algunos meses, en noviembre, empezó el primer fraude visible nacional. A veces hubo otros fraudes a niveles regionales y de ciudades, de condados, etc. De manera que todo esto está en absoluta discusión, en absoluto paréntesis, con un gran signo de interrogación. Dictadura es lo que se dicta en ausencia de unas reglas que hacen previsible la conducta de las instituciones. Primero hay que, antes de discutir si va a ser dictadura o más democracia que dictadura, habría que primero preguntarnos si tenemos Estado. Y la realidad es que hoy no tenemos un Estado, tenemos una federación de paranatos que funcionan bajo la conducción de un partido de vocación totalitaria que concede espacios democráticos porque no puede absorber todos los espacios ciudadanos. Y entonces lo vemos actuando atrabiliariamente a través de bandas, de grupos de presión, de estafadores políticos, de bandas criminales sobre todo, de bandas delincuenciales que sobre todo se refugian en las instituciones de lo que queda del Estado, en particular en las policías y en el ejército, en las Fuerzas Armadas de Venezuela. De manera que lo que nosotros proponemos antes de discutir esto de si va a ser más gobierno con más o menos autoridad es volver a tener un Estado, constituir una verdadera república que dé los derechos a los ciudadanos, que permita los circuitos electorales donde los ciudadanos elijan por nombre y apellido y los representantes sean de ciudadanos y que a su vez ellos se constituyan en una corporación, en una institución que pueda ser respetada por el conjunto de los ciudadanos. De manera que muchas de estas discusiones son absolutamente artificiales o por lo menos, digamos artificialmente generadas por una discusión eterna sobre lo que en principio requieres de otros términos para podernos entender. A ver, los venezolanos se pasearon por el hecho de que ya no hay Estado en Venezuela, un Estado que se fundó en el 830 como República Separada de Gran Colombia y que viene dando tumbos sobre todo desde 1900 porque ese siglo, esos 70 años del siglo XIX fueron de guerras intestinas y de una enorme inestabilidad y las instituciones que se fraguaron y que se consolidaron a lo largo de estas décadas del siglo XX, de los últimos 120 años, son entonces el grueso de ellas gobiernos dictatoriales y se trata de ver si es posible que el espacio de la llamada democracia representativa, que es lo que la gente entiende por democracia, pudiéramos tenerla pero sin los lastres del partidismo político que anulaba los derechos ciudadanos y convertía en privilegio la conducción del país para algunos grupos sociales de las élites económicas y de las élites de las burocracias partidistas. Pensar en un nuevo Estado de Venezuela como una república fundada sobre derechos ciudadanos es un desafío enorme y una especie de reasimilación de lo que podemos ser como nación. Pero esta es una discusión que había que hacerla con más espacio de exposición. T sounding en iTunes www. elevate todas las las industrias partidas Fuerza inversione Temporal Temporal